Amor, déjame ser yo lo primero que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor, yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Amor, déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre Donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas Cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quiera ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor, yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Ay, déjame abrazarte para siempre Amor, déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas Cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor, yo quiero hacer vida contigo Ser amantes, ser amigos Ser amantes, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de ti Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Amor Amor déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre Donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas Cuando yo me duerma Amor déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aun mires mi cintura Y quieras ser tu quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera TramweightCol 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 ClampagneCol Arrega дал Un exercise Qué mejor Aquem Qu fatto EstFPUM Donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Amor, yo quiero hacer vida contigo, ser amantes, ser amigos Y ser la historia favorita que comparten los testigos Que conocen lo que somos y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera, y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca ahí en la arena, que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Ay déjame abrazarte para siempre Amor déjame ser yo lo primero, que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Amor, yo quiero hacer vida contigo, ser amantes, ser amigos y ser la historia favorita que comparten los testigos que conocen lo que somos.